Hola, soy bienvenida o bienvenido una vez más a nuestro canal antes de iniciar ya sabes como siempre recordarte que me puedes regalar un like y un comentario así como también invitarte a unirte a miembros del canal lo cual te trae los beneficios de muchos vídeos exclusivos sólo para ti en el nivel art tienes mejores beneficios ya que cuentas con por lo menos el doble de vídeos por lo menos porque pueden ser incluso más de cuatro o cinco vídeos exclusivos mensuales sólo para ti ahora si te cuento más sobre temo quién es el patrocinador de este vídeo y con el cual estoy súper agradecida porque gracias a ellos justamente he podido hacerme de muchas otras cositas que ya irás viendo en este vídeo principalmente yo las elegí para empezar a darle como vidilla y un poquito de resultado a lo que es mi estudio de maquillaje no sé si te había contado pero abrí mi estudio de maquillaje recientemente y me estoy aquí como organizando he visto muchísimos productos y ahí te puedes encontrar todo lo que se te ocurra como bien te mencioné antes para por ejemplo organizarte hay muchísimos organizadores de acrílico muchas cosas yo les he pedido algunas cosillas que no son para uso profesional sino más bien como artístico y quiero probarlas estaré enseñando en otros vídeos más adelante también cómo nos han servido todos los materiales y todas las cosillas que les he pedido a temas que nos han dado un código con el que recibirás un descuento y si lo ingresas ahí podrás tener todos los productos que tú quieras con un coste más bajo ahora sí vamos es un poco gigante la verdad vamos con el alma letal voy a intentar no hacer muchísimo ruido porque personalmente odio los ruidos de los plásticos ahora vamos a ir sacando las cositas que me he pedido abres aquí y entonces aquí pones tu algodón o así y apachorras así y entonces te va saliendo el producto ahora tenemos este paquetito de por aquí y se desliza de esta manera ah mira que padre wow y tiene un montón de peines y cositas porque hoy no sé si yo te había dicho pero quiero también aprender a peinar cada uno tiene una función distinta todos pensaríamos que los peines son simplemente para lo mismo pero la nai es este de los que traen la colita para que te puedas sacar muy bien los partidos y así estos vienen fenomenal así para que te hagan tu tuc y te saquen las separaciones que tú quieras luego está este que digamos que es como no idénticos pero muy parecidos y este es más ancho de aquí abajo y tiene dos divisiones y este solo tiene una lo que tiene las cerdas mucho más juntitas y pequeñitas algunos son para pulir mucho mejor un peinado y así mira este es el típico peine de danizuko luego viene el grandotote que este me recuerda a mi abuelo cuando yo era pequeña me encantaba hacer esto intentaba contar sabes y nunca lo conseguía claro mira y estos son súper flexibles y también sirven súper bien ya te enseñaré ahora vamos con lo siguiente porque solamente he sacado dos cosas y ya llevo ocho minutos grabados este video algo que no es para mi estas se las pedí a Dio tres camisetas talla extra chica negra aquí tenemos otra bolsita estos son unos shorts les voy a poner por aquí una imagen en donde se los esté modelando tenía muchas ganas de unos shorts negros porque yo les he contado que he cambiado mucho de gustos últimamente y a pesar de que me gusta demasiado la ropa colorida también es verdad que siempre termino cayendo en los negros porque al ser un básico y se combina con todo pues me es más fácil y me rompo menos la cabeza pensando cómo combinarlo no olvides regalarme un like y seguirme en mis redes sociales si quieres ver más allá subo otro contenido, subo fotos, subo historias, cuento chismes, cosas así es un blush en un tono rosita a mi me da mucha alegría abrir paquetes y es como cuando llegaban los reyes magos el 6 de enero así me siento porque literal esto es un gran regalo y quiero agradecer a los chicos de Temu por haber pensado en mi y agradecerles a ustedes porque sin ustedes, sin sus likes y sin sus views y sin sus suscripciones nada de esto sería posible, no me mirarían gracias una cosa de estas de acrílico como las que ya les había enseñado que pedí estas sirven para poner las paletas de sombras así y tenerlas organizadas mira, estos son mini recipientes que he pedido para poder poner aquí polvos sueltos les voy a estar dejando en la caja de la descripción todos los links a los cositos que yo he pedido para que si alguno les interesa puedan ir directamente al producto y así no tengan que andar buscando ni nada pinceles que sirven para decoración de uñas no se si se alcanza a distinguir, son super delgaditos la neta te digo que me pedí con poca cosa para mi directamente esta es una batita es una batita negra de satén que me he pedido a mis clientas, les quiero poner esto cuando vengan por si de pronto se te cae un poquito de sombra o cualquier cosa, no se les manche la ropa esta es una piedra orgánica y es para quitarte el brillo estas son unas borlitas esta bolsita contiene estas bolsitas en las que justamente voy a meter una borlita que no recuerdo haberlas pedido azules pero bueno da lo mismo una borlita y luego su polvito y otras cositas y así ah y mi tarjeta claramente, mi tarjeta va a ir aquí metida nuevamente una bata de satén modelando tela me gusta mucho, desde que vi todas las cositas tenían muy 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 buena descripción buenas reseñas y no me puedo quejar de absolutamente nada aquí tengo esta cosita que es una capsulita para que metas un poco de labial y aquí bueno mi idea es ponerle una racioncita para que por lo menos una retocadilla se pueda dar en el kit, mira aquí así entonces va a ser labial, polvo, mi tarjeta y no recuerdo si alguna cosita más la siguiente cosita que me pedí fue algo, es una paletita para que te la pongas aquí va estupendísimamente tenemos estas cosas e instrumentos y tal que siempre he querido para el pelo esto, esto es algo de lo que tenía bastante duda mira, mira es idéntico es un blush a ver que es esto oh es un top en videos de youtube luce mucho más un maquillaje y le prestas más atención al maquillaje tal cual cuando tienen todo destapado los hombros entonces yo no tenía nada de esto y quise pedir un top así de lo más sin embargo sabes o sea es tal cual así un trozo de tela y ya está todo es para los videos de youtube para mi estudio para hacer un buen de contenido otra prendita ay muchas 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 gracias por ser parte de esto y por ayudarme y por quererme como me quieren porque yo lo sé y yo los quiero a ustedes ay les voy a estar enseñando todo esto puestecito porque estoy muy emocionada les juro que estoy muy feliz muy contenta muy emocionada muchas gracias oh otro short entonces tengo dos ah del otro no me acordaba pensé que el otro era este no estaba muy segura este realmente era a mi favorito porque este es como más de vestir como más elegantito y el otro es más casi como ropa esta esta espera no tela de jeans estas son unas plataformitas de acrílico igualmente como para colocar cosas a un espejito mira el tamaño de mi cara o sea está bien de hecho esta yo creo que es mejor es mejor que uno gigantesco me gusta sí pestañas postizas te puedes comprar una de cada una o esta que ya trae todas no sé por qué me han enviado distintas seguramente yo lo pedí mal o ellos se equivocaron pero estas serían las que yo enviaría para la novia en lugar de las azules he pedido una brochita esta en diagonal es como una patita no sé cómo explicarte definitivamente voy a pedir muchas muchas cosas más he pedido estas pinzas para poner las pestañas postizas también otra cajita muy parecida a la anterior más o menos lo mismo ay mami ya se acabó tristemente hemos terminado con todo el paquete pero yo porque no tengo llenaderas sin embargo estoy súper contenta porque todas las cosas que me han enviado me parecen preciosas y quiero agradecer a Temu por haber pensado en mí para esta colaboración neta les recomiendo un montón que compren en esta tienda porque se pueden encontrar un montón pero neta cuando digo un montón es una infinita variedad de productos súper chidos que nunca he visto en ninguna otra tienda y otros tantos que sí que he visto y comprado en otras tiendas a un precio mucho más elevado siendo exactamente el mismo producto por ejemplo las pestañas si te gustó este vídeo por favor regalame un like no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y déjame un comentario que fue lo que más te gustó te mando un fuerte abrazo y mucho amor nos estamos viendo en el siguiente vídeo adiós y